¿Te puedes presentar por favor y contarnos el nombre de tu proyecto? Bueno, yo soy Luis Iborra, tengo un proyecto blog que se llama Naranjas de Hiroshima, que es un portal para ver cine documental, ver y leer sobre cine documental. Y pues llevo ya casi siete años con él. ¿Cómo surge Naranjas de Hiroshima? Es decir, ¿cómo empiezas a gestionar este proyecto? Pues surge de una forma completamente casual y pedagógica, una necesidad de compartir. Surge después de un taller con Patricio Guzmán, con el director chileno, y junto con un amigo, un compañero, el Mocauto, montamos un taller de cine documental en la Escuela Popular de Prosperidad, en Madrid. Y bueno, fue una necesidad de buscar información y de ver cine documental y empezar a encontrar cine documental online, ¿no? Pues eran finales 2006, principios 2007, recién acaba de salir YouTube, está saliendo Google Video, están saliendo un montón de plataformas de video online. Entonces empecé a encontrar un montón de documentales para ver online, que hoy en día pues es algo muy, demasiado común, ¿no? Pero en aquellos tiempos pues era algo nuevo. Entonces yo empecé a buscar esos documentales y anotarlos, anotar la dirección. Pero pues me pareció un poco estúpido anotarlo en un blog de notas virtual, entonces creé un blog para compartir esa información. Esos documentales que estaban, o sea, para agrupar esa información en un sitio. Y bueno, casualmente también había estado en un rodaje con Olmo, con Olmo Couto, que él es director de fotografía. Y había una caja de lo que luego me enteré que eran mandarinas de Hiroshima, pero yo en principio busqué en Google y parecían que eran naranjas de Hiroshima y se me quedó ese nombre. Y así empecé el blog, sin ningún tipo de pretensión, en ningún tipo de... simplemente con la idea de compartir, compartir información. Y luego empecé a subir yo también documentales. Documentales que no encontraba, empecé a subirlos porque... Sobre todo documentales que veía necesario compartir y que otra gente los viera, ¿no? Para romper un poco también con la idea de lo que era el cine documental. O sea, hoy en día, casi siete años después, por suerte el documental está muy fuerte, ha crecido mucho y la gente ya lo ve de otra forma. Pero pues así empezó. Y con el tiempo empezaron a llegarme propuestas de directores y de productores para colgar sus documentales en naranjas. Con el tiempo se convirtió en un rinconcito, un espacio para ver cine documental a nivel... En lo que es en los países hispanoparlantes, pues se convirtió en una pequeña referencia para ver cine documental. Y bueno, hasta hoy, para mí lo más importante ha sido la gente que he conocido y los proyectos que he conocido gracias a Naranjas de Hiroshima, he conocido desde conocer virtualmente, por ejemplo, a Juana Sapire, que es la viuda y compañera de trabajo de Ramundo Gleiser, que es un documentalista argentino muy importante en el documental político y que fue desaparecido, hasta conocer un montón de proyectos en todos los sitios en los que he estado. Al final he podido conocer en persona un montón de gente y proyectos que conocía solo virtualmente. Y eso, pues, para mí es lo más... lo que más me ha dado realmente Naranjas de Hiroshima. ¿Qué es para ti, más allá de las definiciones, el uso del Creative Commons, de compartir esta onda, de romper estas barreras de los derechos? Pues para mí es la forma más natural de hacer y de compartir material audiovisual y, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero sí que es la forma más natural de compartir sin las restricciones que tiene el copyright. O sea, yo gran parte del material que tengo en Naranjas está bajo copyright y he tenido leves problemas legales, ninguno grave, pero pues yo nunca lo he hecho con ánimo de lucro, ¿no? Para mí hay muchas cosas que son importantísimas que se tengan, que se vean, ¿no? Que se puedan ver y, por desgracia, muchas solo se pueden ver así. Por las... también las restricciones del copyright, ¿no? O sea, además que un director tenga los derechos no quiere decir que la distribuidora que los tiene vaya a que... o sea, tenga la misma voluntad de que se vea ese material, ¿no? Entonces, para mí el Creative Commons, en general las licencias abiertas, es la mejor forma, no digo que sea la única, pero sí que es la mejor forma de visibilizar, pues, tu trabajo y de compartirlo y que se pueda... pues también hay muchas formas, muchas licencias, ¿no? Pero que se pueda remezclar y se pueda convertir en otra cosa, ¿no? Que tu trabajo no se quede solo en esa pieza que tú editas de tanto tiempo, sino que pueda servir para crear otras cosas. Y yo creo que hasta a día de hoy, pues, tal y como están las cosas y tal y como tenemos la... o sea, pues, con todo... la conexión, todas las redes que se crean a través de Internet, para mí es el paso lógico siguiente, ¿no? Que no es simplemente limitar que tú puedas ver, sino que tú puedas ver, puedas compartir, puedas rehacer y puedas crear otras cosas, ¿no? Y además eso también hace... yo siento que aquí en Latinoamérica, pues, poco a poco va creciendo, en México también, en Europa, en España sí que estaba como más asentado todo el tema de la cultura libre y eso también hace que te creas vínculos diferentes con el espectador. O sea, ya no es simplemente un espectador que va a ver tú ahora al cine o a... y paga por la entrada y ya, chao, te olvidas, ¿no? sino que puede haber una interacción, puedes crear vínculos y simpatías con tus espectadores que pueden, además, convertirse en creadores gracias también a tu obra y tu obra se expande y también te da mucha más visibilidad. Eso es algo que sin estas formas, sin estas licencias, sin estas formas de compartir, si te vas a lo clásico, pues, es mucho más difícil que tu obra se vea y se comparta. Si te dedicas simplemente a vender tu DVD, pues, estás muy limitado. O sea, los canales de distribución son muy... muy concretos y muy reducidos. ¿Y sobre la piratería? ¿Qué te lleva a pensar el hecho de esta distribución, entre comillas, informal de la piratería? Pues yo soy un pirata, un pirata en el sentido de... O sea, para la industria soy un pirata porque comparto material bajo copyright. No soy un pirata porque no gano dinero con ello, pero, sin embargo, yo no veo... O sea, los piratas que he conocido aquí son trabajadores informales que ganan lo mismo vendiendo piratería que si vendieran jitomates o cualquier cosa, ¿no? En el comercio informal. Yo creo que lo que pasa aquí en México con la piratería pues es la consecuencia natural de supervivencia de la gente, ¿no? O sea, después del Tratado de Libre Comercio hay mucha gente que no le quedan otras opciones. Sin embargo, aquí luego te encuentras a piratas que tienen un conocimiento y una pasión por el cine que no encuentras en los distribuidores, en las grandes cadenas de venta de productos culturales. No encuentras esa pasión y esa información y todas esas pláticas. a mí me choca mucho, ¿no?, ciertas pláticas sobre cine que yo en España podía haber experimentado en la cola de la Cineteca o cosas así y aquí las he vivido en la calle, en puestos de piratería, ¿no? Y he conocido a gente muy interesante, profesores de cine, críticos de cine, cinéfilos y para mí la piratería aquí pues está toda la parte del cine comercial que también es una cuestión de las necesidades que crea la industria de lo que tienes que ver pero gracias a muchos otros piratas se puede ver un cine que es imposible de ver. Es imposible de ver ya sea porque no puedes ir al cine todas las semanas o sea, hay mucha gente que no puede ir al cine ni siquiera una vez al mes ya sea porque no tiene dinero ya sea porque no hay cines en su población y los piratas lo que están haciendo es una labor cultural de distribución cultural y de alfabetización cinematográfica que, vamos, para mí es mucho más importante que la que puede hacer la Cineteca, ¿no? La Cineteca está aquí en el DF, muy concreta y luego los festivales pero todo eso es algo muy elitista también, ¿no? para la población normal, la población mexicano o mexicana de a pie pues lo más fácil y lo más accesible es la calle y es la piratería entonces para mí y por las cifras que he visto con el proyecto en el que estoy, ¿no? que me he abordado las ideas que he estado investigando todo esto pues México, o sea, México es el quinto país más pirata del mundo pero a la vez es el quinto país con mayor número de espectadores en salas de cine o sea, aquí la gente cada vez va más al cine cada vez ve más cine y yo creo que la piratería es muy importante para eso ha sido muy importante para eso y ¿ool tema? y 5